Sí, este año es la primera vez que la hemos subido, sí. ¿Y qué tal? ¿Se presenta dura la mañana o no? Nos han dicho que a lo largo de la mañana puede caer algo, no mucho, y bueno, estamos preparados para lo que venga, sí. ¿Crees que la vas a tener que usar? Sí, por lo menos habrá que echar un poquito de sal, porque está la temperatura roza a los cero grados y a lo mejor se queda un poquito blanca. En cuanto veamos que se queda un poquito blanca la carretera, pues ya vamos a empezar a echar sal. Teníamos pensado subir a Peñalara, un poquito hacer una ruta, pero vamos, no nos esperábamos que fuera a nevar tanto. Sabíamos que iba a llover un poco, pero no a nevar tanto. Entonces hay que improvisar algo rápido, antes de que se pongan nerviosos. Esto es, ya sabemos que el invierno, llega el invierno y el verano, y o te hace mucho calor o te mojas. Si estás en la calle, estás en la calle. Bueno, pero deja una imagen bonita, ¿no? Hombre, es una pasada, a mí me encanta venir, o sea, me encanta estar en la calle, o sea, que... ¿Te has acostumbrado tú de todas formas a estar ahí? Llevo ya 11 años, o sea, que he vivido aquí en Becerril, o sea, que conozco muy bien la zona. ¿No te sorprendió para mí? No, lo único que de ahí, por ahí, en la zona de Cotos está peligrosa. ¿No? 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 Gracias.